Buenos días, vikingada. Aquí seguimos, segundo día, DT, después de Trump. El mundo sigue funcionando, los pedales siguen yendo, las piernas también. Parece que no va tan mal la cosa, ¿eh? Hombre, yo tengo una opinión sobre la selección de Estados Unidos, que no sé si cabra ya en las redes sociales, porque eso está que arde. Bien, mirad, nosotros en casa tenemos un crío de casi tres años y por las mañanas queremos que se tome la leche. Entonces le damos a escoger en, Nico, ¿dónde quieres tomar la leche? ¿En la taza de Mickey o en la taza de Celedou? Él escoge la que quiere, se bebe la leche porque cree que es su elección y nosotros estamos tranquilos y contentos porque se la toma. Bueno, pues las elecciones en Estados Unidos, no sé qué me da a mí, que son así, ¿eh? Independientemente de uno diga una tontería más fuera de tono o utilice una jerga para hablar de que otra distinta, no sé, no sé yo. Pero bueno, eso yo creo que en Estados Unidos y en la mayoría de las democracias. Pero bueno, no nos vamos a liar con el tema. Este vídeo no pensaba yo grabarlo, pero bueno. Hubo alguno, o sea, nuestro community manager nos dijo, tenéis unos followers que están diciendo que por qué no grabas un vídeo explicando la maratona del otro día. Bueno, si lo dicen los followers, pues lo grabo, pero no lo grabo porque yo creo que me va a quedar un poco aburrido, ¿no? No sé. ¿Cómo fue la historia? A ver, no, voy a intentar contar un poco rápido y ya está. Y el tema, lo importante es las situaciones, ¿no? Pero bueno, maratón en redes, 2.500 metros de desnivel más o menos. 55 kilómetros, mucho frío, decían que más y más de 6 grados, ni de coña. Y lluvia, y lluvia, 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 y agua, lluvia, y agua, y barro, lluvia, y agua, y barro. Y cuesta, y cuesta, y cuesta, y cuesta. Bueno, pues, ahí que fuimos, 3 subidas, no sé qué, pim, pam, empezamos ahí, rirra, rirra. A los 2 kilómetros, venga, subida primera. Bueno, como veas, fresco, el agua hasta te parece épico, y tal, y vas subiendo muy bien. La verdad que la subida muy guapa, una hora y algo, y nada, y luego bajar. Bajar, al principio mucho barro, pero bien. Llegas a la carretera, no sé qué. Hacemos ahí unos kilómetros de carretera hasta Campocaso. Ahí pincho. Párate a cambiar la cámara, lleno de barro hasta aquí. Cuando te quedas parado, te quedas frío, ya empiezas a notar el agua, que lo tienes ya acercado de cerca a cerca de los huesos, y de ahí para adelante empieza ya la verdadera historia. Yo pensaba que era el primer puerto, no sé qué, los cojones. La subida a la Coyaina se me hizo eterna. Eterna, no miren los tiempos, pero probablemente haya tardado en subirla dos horas. Mucho, mucho frío, mucha agua. Un señor al que le preguntaba... Además, el problema fue ese, que esa subida la hice solo, sin ver a nadie, en esas dos horas. Menos un señor, que me encontré a mitad, y le pregunté cuánto me faltaba para llegar a coronar. Y me mintió. Me mintió y eso fue meter ladrillos en la espalda, porque me dijo que me quedaba ahí, nada. Me dijo, en diez minutos atrás arriba. Los cojones, los cojones. Se me hizo eterna, vamos. Y ya llegar arriba, a bajar, a bajar ahí, ahí es donde empecé a notar ahí bastante frío. Las manos, y ahí vas agarrotadín y tal. Y ahí ya, sí, tuve que hacer mi primera meada encima. Mucho frío, mucho frío. Y eso yo creo que se considera avituallamiento también. Luego ya, llegué a Caliado. En Caliado me dieron un caldo, el mejor, muy letrero caldo de mi vida. Y de ahí ya me dijeron, te faltan los tres últimos kilómetros para arriba y bajar. Los tres últimos kilómetros, ahí no bajaba del 20 en ningún momento. Y tengo que decir que de esos tres kilómetros me debía hacer dos 500 con la bici en la mano. Ahí ya no había ni fuerzas, ni ganas, pingando, horrible. Y fue llegar arriba y dices tú, joder, ya subí todo, ya pasó lo peor. Pues, pues, pues no sé qué decirte. A bajar. A bajar. Viento de cara. Muchísima lluvia. Muchísimo frío. Y ahí fue cuando empecé a notar que no sentía los dedos. Y ahí una historia, yo era guaje, yo era guaje, decía, ahora es un óptimo, y el entrenador que teníamos, como si es que pasábamos frío y tal, entrenábamos en diciembre, en invierno, en todo el año. Vamos, Caliado. Si teníamos mucho frío, nos decía, tocarnos el dedo gordo con el meñique, y si no sois capaces, entonces me avisáis y sí, y sí, y sí vale vuestras quejas. Porque ese es uno de los primeros síntomas de congelamiento. Bueno, pues, años después, a día de hoy, a la minuva que tengo un poco frío, estoy tocándome los ojos. Bueno, pues, en esa bajada, cuando tenía poco de tiempo, lo hacía. Y no te creas tú que eso, que llegaba bien, con un dedo al otro. A todo esto, la bajada, a los 100 metros de bajada, me quedé sin las pastillas de atrás. Así que, súper guapo, súper frío, y nada, llegué a la meta, 6 horas y media, y terrible frío. Todavía es que a día de hoy, no siento estos dos dedos del medio todavía, pero bueno, poco, poco, supongo. Es un poco en la yema y tal, pese a que pierdes la sensibilidad y lo tienes como dormidos. Pero ya va a una semana. Eso sí, llegar luego a las duchas y encontrarte a toda la peña, ahí que parecía que estaban tocando a las castañonas con los dientes, y esto, bueno, el mal es el menos, ¿no? El mal de muchos, consuelo mío. Y un poco más. El domingo, Shana, creo que no hay nadie, no hay nadie, no va a venir, no, no hay nadie, nada, los dientes son por ahí, dicen. ¡Gracias! La libertad de, no mirar, ya más cara atrás. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!